Hola a todos, bienvenido a amigo tv con news around us, hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Akin Akinosu y Ebru Sahin. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Guión guión guión. Akin Akinosu y Ebru Sahin han logrado un gran éxito en sus carreras como dos caras populares de las pantallas y estrellas brillantes de la televisión turca. Sin embargo, últimamente el nombre de este dúo ha comenzado a mencionarse con frecuencia no sólo por su éxito profesional sino también por su vida privada. Especialmente la emotiva confesión de Akin Akinosu o Ebru Sahin tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Akin Akinosu, que llamó la atención con las palabras, no es fácil darse por vencido, reveló las fluctuaciones emocionales que experimentó con Ebru Sahin. Esta confesión sorprendió no sólo a sus fans sino también al mundo mediático. Aquí están los detalles sobre la relación de estos dos famosos actores y los hechos detrás de las sinceras declaraciones de Akin Akinosu. El comienzo de su relación. Los caminos de Ebru Sahin y Akin Akinosu se cruzaron en una serie de proyectos que atrajeron a millones de personas a la pantalla. El dúo ha conseguido una gran base de fans gracias a su fuerte actuación y química en pantalla. Con el tiempo, la cercanía no sólo de los personajes de la serie sino también de la vida real empezó a llamar la atención. Aunque ambos lograron mantener su vida privada alejada de los medios durante mucho tiempo, las especulaciones sobre su relación nunca cesaron. Confesión de Akin Akinosu, rendirse no es fácil. Recientemente, han estado en la agenda entrevistas en las que Akin Akinosu expresó claramente su vínculo emocional con Ebru Sahin. Especialmente la frase, renunciar no es fácil, fue interpretada por muchas personas como un punto de inflexión en sus relaciones. Akin Akinosu expresó sus sentimientos por Ebru Sahin en una entrevista con las siguientes palabras, siento que mi vida ha cambiado desde el día que la conocí. Nunca pensé que podría establecer un vínculo tan fuerte. No es fácil darse por vencido porque cada momento con ella hace que la vida tenga más sentido. Comillas. Estas declaraciones fueron casi una respuesta a los rumores de que la pareja se había separado porque hacía un tiempo que no se les veía mucho frente a los medios y no compartían publicaciones juntos. Con estas palabras, Akin Akinosu enfatizaron lo fuerte que es su relación y afirmaron que no se rendirán ante las dificultades. El silencio de Ebru Sahin. Después de estas sinceras declaraciones de Akin Akinosu todas las miradas se dirigieron a Ebru Sahin. Sin embargo, Ebru Sahin, como siempre, prefirió guardar silencio sobre su vida privada. Según su círculo cercano, se sabe que Ebru se siente incómoda con la intensa atención mediática y evita vivir su relación en público. Por esta razón, la decisión de Akin Akinosu de permanecer en silencio por un tiempo después de estas declaraciones provocó varias especulaciones en el mundo de las revistas. Si bien muchas personas interpretaron este silencio de Ebru Sahin como incertidumbre sobre el curso de la relación, algunos argumentaron que esta actitud era un indicador de que la pareja tenía una relación madura. El silencio es a veces la respuesta más fuerte, y es posible que Ebru Sahin haya elegido mostrar su madurez emocional en esta relación de esta manera. Dificultades en sus relaciones. Como toda pareja experimenta, Akin Akinosu y Ebru Sahin también enfrentaron dificultades en sus relaciones. Los horarios de trabajo especialmente intensos, las largas jornadas laborales y la necesidad de participar en diferentes proyectos dificultaron la unión de la pareja. Sin embargo, las palabras de Akin, Akinosu, no es fácil darse por vencido, revelan claramente su determinación de superar estas dificultades. Akin Akinosu también habló sobre este tema en sus entrevistas y dijo, ambos estamos muy ocupados. Sin embargo, esto no significa que debamos rendirnos el uno al otro. Al contrario, las dificultades nos hacen más fuertes. Cada momento que vivo con Ebru me recuerda una vez más cuánto valoro esta relación, dijo. Reacción de los fanáticos. Esta emotiva confesión de Akin Akinosu causó gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja acogieron con agrado las sinceras declaraciones de Akin y expresaron su amor por la relación de la pareja en las plataformas de redes sociales. La cita, renunciar no es fácil, rápidamente se volvió viral en las redes sociales y muchos fanáticos compartieron publicaciones sobre esta cita. La mayoría de los fans encontraron estas declaraciones de Akin Akinosu esperanzadoras para el futuro de la relación. Comentarios como, se llevan muy bien, y, un amor tan fuerte supera todas las dificultades, revelaron la confianza de los fans de la pareja en su relación. Planes futuros. Tras estas declaraciones de Akin Akinosu, las especulaciones sobre el futuro de la pareja también cobraron fuerza. Mucha gente empezó a expresar rumores de que Akin y Ebru estaban en camino de casarse. En particular, la declaración de Akin de, darse por vencido, fue vista por muchos como una señal de que la pareja llevaría su relación al siguiente nivel. Sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial sobre los planes de boda de la pareja. Según información obtenida de su círculo cercano, la pareja vive profundamente su amor mutuo y toma cada paso de su relación con cuidado. La cuestión del matrimonio se considera una cuestión que puede pasar a primer plano con el tiempo. En conclusión, la emotiva confesión de Akin Akinosu a Ebru Sain tuvo un gran impacto no solo en su relación, sino también en el mundo de las revistas en general. Las palabras, renunciar no es fácil, revelaron tanto las dificultades que atravesó la pareja como su fuerte compromiso mutuo. Con estas sinceras declaraciones, Akin Akinosu se ganó el reconocimiento no solo de sus fans sino también de los medios de comunicación. Ebru Sain demostró una vez más su respeto y madurez por esta relación con su silencio. El tiempo dirá qué novedades se producirán respecto al futuro de la pareja tras estas declaraciones. Sin embargo, una cosa es segura, el vínculo entre Akin Akinosu y Ebru Sain parece seguir fortaleciéndose a pesar de todo tipo de dificultades. El exitoso progreso del dúo tanto en sus carreras como en su vida privada demuestra que sus fans y el mundo de los medios los seguirán de cerca. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.